Música Decidí estudiar una carrera, una sin futuro Mi estudio está con un micrófono, ese si da curro La música no tiene salida, pero la pedí salir Y me sacó de este planeta de malos augurios Hoy soy poeta, las mejores canciones de las peores depresiones Escritas de puño y letra Estoy enamorado, pero no es correspondido Porque no puedo quererte si no me quiero a mí mismo Decimos para siempre, pero cuánto dura un siempre Solo el recuerdo es el que vive eternamente Dejas el rap tras haber cumplido los 20 Porque el rap no encaja dentro de tu gente Ya no tengo amigos, ahora son colegas Ya no tengo sueños, suena el despertador a las 7 y media Ha batido estar triste, ha merecido la pena Porque se hizo realidad el poema Sé que te pone más que chille, pero Soy demasiado sensible, por fuera me ven invencible Y por dentro lloro, lloro Hasta que me ahogo, solo se está libre Aunque soledad es nombre de mujer Y es terrible, me han visto llorar Me han visto reír En medio queda un arco iris con el color gris Sé lo que dirán de mí cuando no esté Mi cuerpo verán morir, a mi música nace Volve a verme frente al espejo Cuanto más viejo con menos complejos Pienso de qué me ha servido lo que aprendí en el colegio Vale más ser necio porque cuanto más he de este mundo Más quiero ser astronauta y dejar el planeta lejos Yo que he dado tantos consejos y en mí no les di cobijo Del dicho al hecho hay lo mismo que del hecho al nicho Cubre tus necesidades antes que un capricho Mis colegas son hermanos, la familia que yo elijo Y si me dieran a elegir entre la música y mi vida Grabaría en mi lápida una canción de despedida Desprecio las redes sociales Pero sé que mis frases son tuiteables Porque las verdades duelen Por eso mismo vivo una mentira Que no tiene nombre Muchos decís poesía Si esa chica se cruza conmigo Sé que será eterna Volverá a estar viva si mi canción se recuerda Recuerda